para para no 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 que salame yo me tiro pero ustedes me salvan eh son 3 creo me parece yo también y uno más para 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 no boludo tiene que pechar y saltar boludo no para vení vení no subiste arriba de mío santino y pedrito subiste arriba de mío tú haces arriba de mío bien escuchen vení acercate vos yo voy a pedir un salto y le agarramos a la guan a la guan ahí está ahí está guapo y ahora dale dale de uno de uno despacito despacito eh guay que yo soy el último me asusté cuentecito no es un pizzer squad no culé opa baja 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 se suicidaron a la verga se suicidaron eeeh este tiempo no vale ya te agarró uno para no te confundirte opa junte moneda es que no junten puto vení 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 necesito uno acá de la izquierda man para agarrar monedita tengo miedo venga 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 uno más arriba dale dale a la derecha ahora por otro lado ahora por la izquierda por la izquierda por la izquierda voy voy ay acá acá suba suba dale 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 guavir subida y saltá rojo no pero quieta 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 jajaja y esta fena dale dale a la puerta a la puerta a la puerta 3 segundos aaaah no 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 vuelve para eh organísimo no no escuchen dos arriba y tres arriba dos abajo y tres arriba del lado derecho jajaja pero escuchame el resto que se quede en el medio esperando para que salte de un lugar a otro bueno vamos para el lado derecho del lado derecho del lado derecho del lado derecho listo vamos arriba vamos arriba listo haga un soporte acá en medio bien bien esa esa dale dale la monedita la monedita la monedita yeeeeh uno que suba acá uno que suba acá voy yo voy yo siguen 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 ah no no yo me tiro ah tengo que volver vuelve 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 está corre 10 segundos ah no 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 sabe no sabe correte amigo correte trae la nave sale el primero el primero que se frene que se frene muy bien amarillo dale 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 pasá pasá dale 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 tiene que venir más gente santino corre 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 mirando aquel paisaje no nos retrolearon jajaja eh podes voler si 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 subite santino subite subite dale dale vení vos vení el de las dos último No lo dejaron No lo dejaron No lo dejaron Ah yo tengo que arriba Ahí está No pasa para atrás No, no, no Se la banca, se la banca Se la banca ¡Más un coordinado, dale! ¡No, dale! ¡No, dale! ¡Pero subí! ¡Subí, Gohir! ¡Subí! ¡Ahí está! ¡No! ¡Tanto le va a costado, blu! ¡Uh, mío filoso eso, eh! dale suban todos ustedes y no solo subimos último pero en escalerito como antes ya tengo oír son dos filas ahora 333 mira acá es un equipo tenemos que enderezar enderecen enderecen ahí está ahí dale 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 no está concentrado ojo, es que pasa en el nave exactamente nooo noo noo no 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 la ligamos todo el hilo asi a ver si yo eh ojo 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 este ya estamos aca nos vemos no comate comate te dejamos con los peores no jajaja 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 no la renovación escuchame hay que hacer un tiempo mayor a 6 y menor a 3 si como dice yo no hay que ver ah entre todos ah el tiempo total mientras menos tengamos mejor ah coni lo pisaste el 6 ah y no se movió el táctico ah si total tienen tiempo no se desesperen nooo mirá otra vez jajaja otra vez la forma en la que lo dijo que apretó el mio salame jajaja no salí salí el coche tu madre jajaja 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 se lo apretó bien encima dos horas después ¡Oh, Nachi!